¿Qué tal como estáis? Bienvenidos a Pierdeteleespacio de Navarra Televisión en el que vamos a viajar por la comunidad foral. Hoy nos desplazamos desde Pamplona unos 70 kilómetros en dirección a Tierra Estella para conocer Torres del Río. Gracias por ver el video. Torres del Río es una pequeña localidad navarra que se encuentra en la carretera que une los arcos con Viana. Cuenta con unos 150 habitantes aproximadamente y esconde una joya del románico que vamos a conocer a continuación. La villa de Torres del Río es un municipio que pertenece a la comarca de Tierras de Viana y cinco villas de Los Arcos. Ubicada en el extremo suroeste de la Merinda de Estella cuenta con unos 150 habitantes censados y su término municipal de unos 12 kilómetros cuadrados se extiende a ambos lados del río Linares. Dice la historia que esta zona de Navarra vivió una intensa romanización. Aunque no se han encontrado en el propio núcleo vestigios de origen romano, sí aparecieron en el término municipal. Sea como fuere los primeros documentos escritos que prueban su existencia, se remontan al año 1100. Lo que sí es cierto es que el asentamiento ya existe en el siglo XII, al inicio del siglo XII, en 1100. Hay datos, por ejemplo, de que el monasterio y ciertas tierras, monasterio de Santa María, sí que ya tiene datos en el 1100 de que pertenecen al monasterio de Iranzo. Hay una donación hacia el monasterio de Iranzo, con lo cual sabemos del asentamiento real. El camino de Santiago que atraviesa el municipio supuso en sus inicios el eje vertebrador de la villa y ha sido sin duda una inyección de vitalidad para Torres del Río a lo largo de los siglos. A su abrigo se han ido multiplicando en los últimos años los albergues para peregrinos y las pequeñas tiendas de ultramarinos. Fue en su día decisivo también para la construcción de la joya que alberga la localidad, el Santo Sepulcro. Desde luego una evolución importante en todo lo que supone el camino de Santiago y la construcción del sepulcro, posteriormente en el siglo XVI la iglesia de San Andrés, patrón de la localidad. En la segunda mitad del siglo XV la comarca se vio envuelta en el conflicto civil entre Juan II y el príncipe de Viana, un hecho que concluyó con la entrega de la Villa de los Arcos y los pueblos de su partido a la Corona de Castilla, incluyendo Torres del Río. Estos asentamientos estuvieron en manos castellanas hasta 1753, cuando el rey Fernando VI decidió que retornaran al reino de Navarra. Otro hito importante quizás podríamos verlo en la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia que aquí tuvo un asentamiento de soldados franceses y lucharon, incluso, hay algún dato, el padre Valeriano Ordóñez, donde un capitán con siete ballesteros defendiéndose ante las incursiones de los franceses. Y, bueno, posteriormente podremos ya decir que la evolución importante ha sido desde la primera década del siglo XX hasta la actualidad. La primera década del siglo XX, en 1920, por ejemplo, como detalle, Torres del Río superaba las 500 almas, más de 500 personas, unas 520-25. En la actualidad podemos decir que se asienta entre los 156-158 censados. Igual que se antoja difícil concretar los orígenes de la localidad, lo es poner una fecha exacta a la construcción del tesoro que se esconde entre el apretado caserío. Nos referimos a la Iglesia del Santo Sepulcro, que evoca, por su planta octogonal, a la Basílica de Jerusalén. El origen de la Iglesia no está muy documentado porque hay opiniones que la relacionan con el temple, pero como que se ha descartado la idea y si hay que relacionarla con alguna orden religiosa o militar, puede ser con la orden del Santo Sepulcro. Es un monumento funerario, pero no hay enterramientos, solamente recuerda la muerte y resurrección de Jesús. Imitaba los edificios, los batisterios y los martirium, por su forma de planta centralizada, que es la característica principal de esta Iglesia. Una joya arquitectónica que data de finales del siglo XII y que llama la atención por su forma nada común. Es una planta centralizada y es una iglesia octogonal. Estas iglesias tienen la característica de que pueden ser poligonales o redondas. En Unati Torres del Río, luego hay en Segovia otra que también es de planta centralizada, que es la Veracruz de Segovia. Y luego hay alguna redondita también, en Salamanca, en Cataluña, exactamente. En cuanto a la arquitectura, tiene tres cuerpos de alzada, están rematados por una torre, que también es ochavada, como la iglesia. Está orientada hacia el este, como todas las iglesias románicas. En su portada contemplamos una cruz patriarcal. Este detalle no pertenece a la construcción original, sino que responde a una intervención a la que fue sometido el Santo Sepulcro en el siglo XVI. En el alzado tiene tres niveles. En el último nivel están las ventanas, cada lado del octógono tiene una ventana, que luego veremos en el interior cómo se soluciona dentro con unas celosías cada ventana. Y luego tenemos el ábside, que es un ábside semicircular. Y la torre de la escalera está adosada al lado del octógono. Y también fue hecha con posterioridad. Además del exterior, esta edificación nos invita a visitarla por dentro para destacar detalles constructivos, como su bóveda, sus capiteles o las celosías. Lo más importante o lo más especial dentro de la iglesia lo tenemos en la bóveda. Claro, la bóveda es una bóveda muy especial. Está construida sobre ocho nervios de sección cuadrangular. Entonces, estos nervios, la característica que tienen es que se van cruzando y dejan libre el centro. No se juntan, como lo tenemos en EUNATE, que todos los nervios van a parar al centro. Esta es una característica de esta iglesia. Además, aparte, en la bóveda, cada lado del octógono tiene una ventana, cerradas con una celosía, que como podéis comprobar son las ocho distintas. Y encima de lo que se repite es encima de las ventanas un motivo, un relieve, que es un arco trilobulado con unas torres que representa la Jerusalén celestial. En el románico es muy dado todo a la simbología. Cada cosa tiene su porqué y su razón. Entonces, estas torres representan la Jerusalén celestial, la Jerusalén, la ciudad de Dios. De los 50 capiteles que existen, los dos más importantes son los que presiden el ábside, lugar de descanso del Santo Cristo del Sepulcro. La talla del Cristo, que es una talla original, es de madera policromada y la datación del Cristo es principios del siglo XIII. Es un Cristo también muy especial, ya veis que tiene los pies separados, tiene cuatro clavos apoyados en este supedáneo y luego tiene la corona de rey, que es una característica importante. Como nota curiosa, esta construcción nos muestra solo una marca de cantero que está en el ábside, una M invertida que se repite en Eunate, muy cerca a una cruz patriarcal labrada en la piedra. Cuando hicieron la iglesia en el siglo XII, como hemos hablado antes, el camino estaba en su apogeo. Entonces, todavía sigue continuando pasando gente, peregrinos. Les llama mucho la atención, como es normal, este edificio tan original. Mucha gente entra buscando las energías telúricas, claro que son energías que emanan de la tierra. La gente las busca, siente su fuerza. Otras buscan la espiritualidad, el recogimiento del edificio románico en sí. Y hay gente que se emociona verdaderamente cuando entran y ver el Cristo. Yo noto que la gente de Torres tiene mucha devoción al Cristo. Yo creo que valoran verdaderamente la joya que tienen en este pueblo, porque es única y especial. Destaca además la iglesia de San Andrés, patrón de la localidad, construida a finales del siglo XVI. Se inicia su construcción en 1599 y creo que se acaba en 1603. Interviene un cantero de Estella y también canteros posteriormente de la propia localidad de Torres del Río. Pero quizás lo más interesante es ver el tipo de construcción que tiene, que sí es muy parecida a las iglesias de Tierra Estella. Tiene una construcción muy especial. Se hace o se construye, mejor dicho, casi a continuación de la de Bargota y la de Aras y es muy similar a ellas. Y todo el interior, por lo menos las partes de la nave, se asemeja mucho a la iglesia del Busto, a la iglesia, estoy recordando, la iglesia de San Martín de Amescua. Son muy similares a ellas. El retablo es muy interesante también. Torres del Río es un pueblo con encanto de empinadas y estrechas callejuelas, en las que se exhiben caserones donde sus vecinos buscan la sombra en este verano caluroso. Son casas de sillería de piedra, algunas blasonadas, con escudos importantes, que recuerdan todo el siglo XVII y XVIII. En definitiva, gentes de hijos de algo o títulos que han dado los reyes por su comportamiento, acesión o bien con las tropas o bien con los pecheros que apoyaban con sus donaciones a los reyes. Esta villa ha vivido al abrigo del camino, algo que ha motivado que sea un lugar de encuentro y que el carácter de sus gentes sea abierto y amable. Es un encuentro en este espacio del camino, y concretamente en Torres, de peregrinos de Italia, de Suecia, de Estados Unidos, de Brasil, de Corea, vienen muchísimos japoneses, de Europa, claro, la mayor parte. Y de España, de todas las comunidades autónomas. Predominan muchísimo los valencianos, los del País Vasco, los catalanes. ¿La repercusión que tiene en Torres? Pues sin duda ninguna, creo que la hemos citado antes. Primero, es una repercusión social, es decir, un encuentro con la gente. Un encuentro con la gente donde nos sentamos a veces tomando una cerveza y oímos cantar en otro idioma, tocar la guitarra o un instrumento, como el otro día aquí en la plaza, pues 40 o 50 personas sentadas y viendo cómo peregrinos de diferentes nacionalidades se unían con la música y se unían con la canción. Además de eso, económicamente, es decir, económicamente la repercusión de, como hemos dicho antes, de tres albergues, dos tiendas y luego dos restaurantes, pues también, claro, sin duda ninguna, ha realzado un poco la economía en este pueblo y la manera de convivir nosotros con ellos y ellos con nosotros. Dicen los de aquí que Torres del Río es un pueblo donde se vive bien, muy próximo a núcleos urbanos de mayor tamaño, pero en cierto modo autosuficiente. A sabiendas del tesoro que poseen, cuidan con mimo el santo sepulcro y presumen además de un entorno de campos, ahora color oro por la cosecha, presididos por la imponente Sierra de Codes. Gracias por ver el video. El camino de Santiago, el santo sepulcro o la iglesia de San Andrés son algunos de los atractivos que nos aguardan en esta pequeña localidad navarra. Aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado como siempre y esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ya sabéis, tenéis una nueva cita con Piérdete aquí la semana que viene en Navarra Televisión y nosotros nos despedimos ya. Sed felices, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!